Mis queridos amigos, hoy, como les decía el día de ayer, hoy es la semana de José Antonio González Castro. Ayer tuve la oportunidad y me sentí muy complacido que hablamos del tema muy, digamos, tranquilo, con Telea para no contadores, pero tuve, gracias a ustedes, una excelente y gran audiencia. De verdad, eso es muy motivante para un servidor. Por otro lado, hoy, día 2 de esta semana, pues vamos a hablar de un tema, si bien es cierto, no muy común, no muy, digamos, hurgado, pero bueno, yo en su momento lo propuse a esta capacitadora, a Cadefi, como algunos efectos colaterales derivados de la declaración anual de personas físicas y algunas precisiones al respecto en ese orden de ideas de la persona moral. Sin embargo, la capacitadora, pues, tuvo a bien sugerirme de que el tema se llamara lo peligroso por haber presentado la declaración anual de personas físicas. Y mañana, ustedes sabrán que tenemos ya nuestra programación del Máster en Impuestos, mañana miércoles y, desde luego, el día viernes. Por eso decía que esta semana es la semana de José Antonio González Castro. Y, desde luego, de manera muy humilde, muy respetuosa, gracias, desde luego, a todos ustedes, a esta gran familia. Por otro lado, anuncios parroquiales. Quiero darle, mandarle, mejor dicho, un saludo a mi querido amigo, compañero de trabajo, contador Eduardo Núñez Bautista, que hoy estará en un evento que es Fiscal en Serio, para compartirles un tema interesante con una abogada que no tengo el gusto de conocerla. Pero, bueno, mis mejores deseos, mi querido Lalo. Y, bueno, nada más para también saludar a mis amigos, que ustedes los conocen perfectamente, a mi querido amigo Octavio, que espero verlo esta semana. Tenemos un evento. Y, desde luego, a mi querido y gran amigo Charlie, que ahí anda haciendo lo propio en su chamba. Y, bueno, desde luego, a la gran capacitadora. Y, para no ser omiso, a mi querido compañero, amigo Pepe, que es el ingeniero en sistemas, que, como siempre lo he dicho, está al cuidado de todos, pero en particular de mí. Entonces, Pepe, muchas gracias. Sabes que hay un gran aprecio a tu persona, a tu familia. Entonces, mis amigos, vamos a comenzar. Si alguien no tiene el gusto de conocerme, y yo a ustedes, me presento, me llamo José Antonio González Castro, contador público, máster en Derecho Fiscal, con una especialidad. Entonces, hoy honrado de compartir con ustedes este tema, en donde hay cosas precisas, hay cosas interesantes. Hablaremos del anual, hablaremos de algunas consecuencias derivadas de esta declaración anual, para no entrar propiamente hoy en el tema. Ayer, aunque fue, repito, un tema sencillo, habían preguntas, o hubieron preguntas, mejor dicho, muy, muy, muy precisas. Y, bueno, y como ustedes saben, hoy estamos transmitiendo en vivo, martes 26 de julio, siendo las 9 de la mañana con 5 minutos. Entonces, empezamos en tiempo, vamos a terminar en tiempo, porque no están por saberlo, pero, pues, uno que tiene que trabajar, uno que va, como dicen por ahí, tras la chuleta, pues, tengo que irme temprano, porque tengo una reunión a las 5 de la tarde en Puebla, entonces, tengo que salirme de rayo. Entonces, por cierto, por ahí no están por saberlo, pero me gusta esa parte del rayo McQueen. En fin, entonces, sean todos ustedes bienvenidos, les doy un gran saludo, buenos días. Espero que los requisitos, más que características o algunos compromisos de este evento, pues, yo les diría que, número uno, tengan la mente abierta, porque, pues, hay muchos, muchas circunstancias a propósito de la presentación de la declaración anual, unas, digamos, tranquilitas, unas que ya conocemos, otras que a lo mejor conocemos o sabemos, pero no vemos el alcance de esto y, desde luego, hay temas puntuales que a lo mejor no manejamos al día con día, pero, bueno, espero que les guste. A mí, cuando preparé el material, me encantó este material, cómo quedó al final del camino. Entonces, decía, primera regla es que lo disfrutemos. Segunda regla es que tengamos la mente abierta, precisamente para cualquier escenario, para correlacionar las leyes. Y tercera regla es que, aparte de esto, que ustedes tengan a bien mandarme sus preguntas para que podamos compartir nuestra experiencia, el fundamento de ley, para que ustedes tengan el dato preciso, concreto y, desde luego, eso lo aterricemos con nuestros clientes, con nuestras empresas. Entonces, pues, vamos a comenzar, mis amigos. Ya saben que daremos un espacio para ir trabajando como ayer, con preguntas, el material, y así vamos jugando con este binomio. Entonces, pues, como dicen por ahí los expertos en estos menesteres, arrancamos. El tema de hoy se llama lo peligroso por presentar declaración anual de impuesto a la renta. Si bien es cierto, nos vamos a encaminar a lo que es personas físicas, con los diversos ingresos que pudieran tener, y, desde luego, algunos comentarios, como ya lo decía, en personas morales. Y, bueno, pues, para empezar con algo, digamos, fuerte, fuerte, aquí les comparto un documento que lo emitió la Secretaría de Hacienda en su oportunidad, gracias, Pepe, en donde este documento hace alusión a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y bien que está fechado, si bien es cierto, el año pasado, pero al final el camino son tiempos, digamos, vigentes, son tiempos actuales y, desde luego, es parte de lo que es la estrategia del actual gobierno en materia fiscal. Bueno, más o menos algunas aristas. Bueno, primer punto, vean cuándo está fechado, 18 de octubre del año próximo pasado, y dice la Procuraduría Fiscal de la Federación su compromiso de combatir la corrupción fiscal. Y, desde este tema, ustedes sabrán, que va a propósito, este, alineado con la política fiscal, decía, del actual gobierno, que, finalmente, uno de los ejes es la simplificación administrativa, otro de los ejes es incrementar la fiscalización, y otro de los ejes que empata con esto es, precisamente, combatir la corrupción fiscal. Llámese, llámese simulación, ¿de acuerdo? Llámese EFOS y YEDOS, llámese contrabando, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, el gobierno ha hecho lo propio con tantas y tantas reformas en materia fiscal, penal, anticorrupción, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a propósito de estas reformas. Ahora, ¿a qué se refiere? Vean, dice, la Procuraduría Fiscal de la Federación reitera su compromiso de atender y denunciar penalmente todo acto de defraudación fiscal al Fisco Federal. Su encomienda es combatir, con base en la ley, los delitos fiscales tipificados en la normativa. Entonces, ahí está una primera situación, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Atender y denunciar, vean cómo dice, penalmente todo acto de defraudación fiscal, ¿de acuerdo? Bien, segundo punto dice, toda acusación se finca sobre bases sólidas y objetivas, y tal como se establece desde el primer día de la actual administración. Por eso decía que son políticas del gobierno actual. Y bueno, pues para terminar esto, cosa que ya sabemos, vean, ¿qué dice? El gobierno de México ha implementado una política contra esquemas ilegales y sistémicos de evasión, sobre todo en contra de organizaciones factureras, ¿de acuerdo? Ahí está precisamente, artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, donde nos habla de EFOS y de EDOS, ¿de acuerdo? Y de grupos dedicados a planear, ejecutar estrategias de subcontratación ilegal y simulaciones por medio de asimilables a salarios. Es curioso esta primer lámina, amigos, porque de entrada son conceptos que ya conocemos, que hoy se precisan, que se van a perseguir, ¿de acuerdo? Por parte de la Procuraduría, en donde un comentario que un servidor ha hecho de manera puntual es que el mismo Procurador ha dicho en su momento, y es donde viene la línea muy delgada, donde ha dicho, es buena, es sana la asesoría, la consultoría fiscal, pero insisto, siempre y cuando vaya en función y en apego a la norma jurídica. De ahí se desprende otro comentario de un servidor, que viene a propósito desde las estrategias de la OCDE, a propósito del BEPS y de las 15 acciones que ha establecido precisamente la OCDE, en donde precisamente señala de que otro elemento que puede conllevar, que sea a situaciones delicadas como evasión, simulación, etcétera, etcétera, es precisamente una línea delgada que también se llama abuso del derecho. Y desde luego, derivado de esto, pues ustedes sabrán, a partir del año 2020, que fue un ejercicio muy, muy bien pensado por parte de la autoridad, hubo reformas en materia penal y en materia fiscal. A título de ejemplo, se modificó el Código Penal Federal, se modificó la Ley de Seguridad Nacional, se modificó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se modificó el Código Fiscal de la Federación, entre otras. Entonces, eso implica realmente que la autoridad, siempre lo he dicho, está haciendo su labor. Entonces, ¿de qué depende esto? De que la idea es no caer en estas situaciones de riesgo, porque a partir de ahí, pues ya vienen, ¿qué si las querellas? ¿qué si las demandas? ¿qué si las revisiones? ¿qué si tantas cosas? Que uno de los elementos, que es la plataforma, y ayer lo mencionamos, es, por un lado, todo lo que ustedes tienen en su contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está un primer filtro. Si la contabilidad está sana, es transparente, refleja la realidad de la empresa, está hecha de acuerdo a las normas de información financiera, etcétera, etcétera, pues tenemos un primer elemento a nuestro favor. Si derivado de la contabilidad presentamos las declaraciones y en medio están los papeles de trabajo, tenemos otro elemento a nuestro favor. Y si cuidamos los requisitos de los FDIs, tenemos un elemento más a nuestro favor. La idea es que vaya sumando en pro del contribuyente, no al contrario. No apliquen una fórmula que siempre me han dicho de mis cursos, me han dicho inclusive recientemente. Me dicen, todo lo que tú dices, José Antonio, que no hagamos, ¿de acuerdo? Lo hacemos. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿dónde está el hecho que vengan a cursos, que se asesoren, que escuchen las charlas, que escuchen el fiscal en serio, etcétera? Pues realmente, como dirían por ahí los clásicos, por un lado les entran y por otro lado les salen los comentarios, las asesorías, las situaciones prácticas. Pero bueno, entonces, vean hoy por hoy, cómo hoy con este tipo de comunicados, la autoridad está precisando su forma de actuar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros, como contribuyentes, como asesores, como consultores, nos cuidemos, ¿de acuerdo? Las espaldas, precisamente para que no tengamos alguna contingencia a futuro. Entonces, vean, vean, hay la postura de la autoridad y la postura de la procuraduría. Que inclusive, no vine al caso, pero inclusive la procuraduría, pues puede ser un elemento interesante que también tocaremos de lo que es el lavado de dinero. Artículo 400 bis del Código Penal Federal. De hecho, hay un protocolo que empieza, vean, con los depósitos en las cuentas bancarias, después le informan los bancos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la propia comisión le informa a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y vean cómo está dando el protocolo, la Unidad de Inteligencia Financiera le avisa a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, bueno, las consecuencias ya se imaginarán, consecuencias que vamos a ver en esta sesión. Que básicamente radican en dos cosas. Número uno, el pago de multas, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, la privación de la libertad. Y en medio de esto, pues hay muchos conceptos que son de cuidado. Uno de ellos, uno de ellos, y espero que lo tengan muy presente, es cuidar que se cumplan con los requisitos que señala el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Y a lo mejor alguien no lo tiene presente. ¿De qué hablamos? De cumplir con los requisitos de todo lo que implica el domicilio fiscal. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor o que no llevo la contabilidad o que no tengo hoy la información del beneficiario controlador o a lo mejor que no tenga la parte corporativa, que son los libros de contabilidad, actas de asamblea, etcétera, etcétera. O que a lo mejor sea, digo, no quiero utilizar términos fuertes, pero que a lo mejor sea un domicilio virtual, iba a decir una fachada, ojalá no me lo tomen a mal, para que ustedes simulen que ahí está su domicilio fiscal y a la mera hora, pues no se encuentran. Y ya nada más ahí les diría, nada más como una pequeña referencia, el hecho de que no sean localizados puede provocar de que a la autoridad le consideren el simple hecho, ese supuesto de que pueda ser inclusive prisión, que puede llegar hasta tres años cuando una persona, de acuerdo, física o moral, no se encuentre como localizada. Entonces, cuidado con ese detallito, amigos, y vean cómo hoy, como lo decíamos ayer, saludo a propósito, porque no se me enfríe mi tecito, este, vamos a ir avanzando. Bueno, seguimos, seguimos. Bien, para entrar en el tema del anual, este, pues yo estaba pensando, porque luego a propósito de muchos piensan que no trabajo, que no pienso, que el hecho de dar conferencias o cursos o asesorías, que es algo muy sencillo, pues a lo mejor sí, siempre y cuando, pues le metamos el gusto, el estudio, el análisis, etcétera. Ahora, como estamos hablando de entrada de la declaración anual, que yo siempre he dicho, una declaración anual de persona física, más que sea una declaración fiscal, es una declaración patrimonial, porque ahí prácticamente viene todo y parte de ese todo, si me permiten, vienen los ingresos acumulables, ¿de acuerdo? Que no estoy hablando de persona moral, que quede claro, así se les llama. Y que son estos los que vienen, los que se muestran en su pantalla. Vean, ¿qué ingresos se declaran hoy para efectos fiscales? Bueno, se declaran ingresos por salarios, ingresos por asimilables a salarios, que ahí es donde viene el punto que vimos de la lámina anterior, de la lámina anterior. Ingresos por indemnización, ingresos por honorarios, ingresos por actividades empresariales, ingresos por arrendamiento, ingresos por intereses, ingresos por enajenación de bienes, ingresos por dividendos, ingresos combinados, ¿de acuerdo? En donde hay una primera precisión, dice, se está declarando la totalidad de los ingresos. Ahora, aquí hay algunas, algunas, algunos comentarios. Vean, primer comentario. Aparte de esto, amigos, entiéndase que, debo de presentar de manera adicional, en los términos del artículo 90 y 150 de la ley impuesto a la renta, me engañó la mente, debo de presentar, aparte de esto, repito, lo que son datos informativos obligatorios. Le resulta familiar el hecho de donativos, venta de casa, habitación, de acuerdo, préstamos bancarios, de acuerdo, herencias, legados, venta de casa, como ya lo decía, entre otros, que también es obligación reportarlos al SAT. Y dependiendo si rebasan 500 o 600 mil pesos, según el tipo de ingresos, pues desde luego, esto ya provoca que la autoridad prácticamente conozca todo, de acuerdo. Y aquí como lo vamos a ver, la idea es una primer pregunta. Y vean, me voy a adelantar tantito. Una primer pregunta, que como aquí viene, ¿tu contribuyente, tu asesor, estás declarando la totalidad de los ingresos de tu contribuyente? Pues ojalá que la respuesta sea así. ¿Y por qué lo menciono? Que empezamos con algo suavecito. Porque yo he visto contribuyentes que, por ejemplo, amas de casa, gentes inclusive de la tercera edad, que, por cierto, ya están jubilados, están pensionados, etcétera, etcétera, pues pueden vender un terrenito, pueden vender una casa, pueden vender un local comercial, pueden vender a lo mejor una bodega, etcétera. La pregunta es, ¿están declarando esa enajenación? Y lo digo si lo están declarando para efectos fiscales, porque siempre como que tenemos la idea, mala idea, de que si yo lo hago de manera un poquito, este, digamos, ortodoxa, institucional, en apego a la norma, pues la idea es que si yo vendo un inmueble, pues tengo que irme ante fedatario público para que él, este, en los términos de lo que es el título cuarto, capítulo cuarto, pues haga el notario el pago provisional de impuestos sobre la renta. Pero vean lo que estoy diciendo, pago provisional, provisional, por lo tanto, si yo paso ese primer filtro, estoy cumpliendo. Y la gente piensa de que al, en el momento que el notario me hace la retención y lo entera, yo ya no tengo obligación adicional. no, espera, mi amigo, es que lo acabo de mencionar, es un pago a cuenta del impuesto sobre la renta del ejercicio. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pues tienes que presentar declaración anual, determinando la ganancia acumulable, ¿de acuerdo? Derivada de esa operación y sobre el excedente se paga el impuesto, ¿de acuerdo? Y, desde luego, acredito el pago que hizo el notario público. Entonces, ahí está una primera arista o una primera referencia de lo que pudieran ser el no declarar la totalidad de ingresos. Entonces, voy a ir despacito, pero firme, consistente, ¿de acuerdo? Que inclusive ayer les decía, uno de los postulados básicos es ser consistentes, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con la mecánica para ir avanzando, para ir avanzando, les comparto aquí una disposición que también a muchos nos puede afectar. Obviamente, todo esto en relación con el CFDI, con la propia declaración anual, con tus declaraciones, con la contabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, información de la cual ya cuenta la autoridad. Bueno, aquí les comparto la fracción primera del artículo 17 HBIS del código y ustedes se preguntarán ¿de qué habla ese artículo? Bueno, me habla de una restricción temporal del certificado de sello digital. Y vean lo que me dice, vean lo que me dice y lo voy a precisar. Dice, es una causal para que se restrinja de manera temporal el certificado de sello digital, me dice, cuando la autoridad detecte que los contribuyentes en un ejercicio fiscal, estando obligados a ello, omitan la presentación de la declaración anual a propósito del tema, transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo. Persona física tiene la obligación de presentarla en abril, tengo el mes de mayo para llevar a cabo esa presentación, no la presento, estoy en esta situación. Me dice, en los términos de las posiciones fiscales o de dos o más declaraciones provisionales o definitivas, consecutivas o no consecutivas. Por lo tanto, mis amigos, aunque no es tan grave, al final del camino me están atando de manos. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que yo, estando obligado a presentar declaración anual persona física o persona moral, pasando marzo moral o pasando abril física, no presento la declaración anual posterior a un mes que me da, pues no pierdan de vista que uno de los puntos que puede prevalecer es que la autoridad te restrinja la utilización del certificado de sello digital y desde luego eso te va a atar de manos porque si no tienes certificado, pues la consecuencia es que no puedes facturar y si no puedes facturar, pues no puedes cumplir el objetivo de tu negocio, de tu empresa, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo están dando ya algunas consecuencias. Digo, a lo mejor recapitulamos y una de esas recapitulaciones nada más a título y permítanme regresarme tantito, fíjense. A lo mejor es algo que a lo mejor muchos de ustedes no lo tienen presente y me regreso. Aquí yo les decía los ingresos que se tienen que declarar. Bueno, y vimos una arista, sale. Ahorita quiero poner en el tintero otra arista, pero voy a cambiar de escenario ya no tanto en materia fiscal sino en materia laboral, ¿de acuerdo? Bueno, si tú pagas ingresos asimilables a salarios que pueden estar los honorarios, ahí pueden estar algunas actividades empresariales, por ejemplo, la comisión mercantil. Estoy, de alguna manera, referenciando el artículo 94. Ahí están, desde luego, los anticipos a miembros de sociedades cooperativas de acuerdo o sociedades civiles y están también los pagos a directivos o miembros del consejo de administración o de vigilancia, entre otros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Una consecuencia de ese pago o dos posibles consecuencias y lo pongo a su consideración, número uno, de que en materia laboral el artículo 21 de la ley para el trabajo dispone lo siguiente, se presume la existencia de una relación laboral y escuchen esto, amigos, entre el quien presta el servicio y no dice de manera subordinada y el quien lo recibe. Por lo tanto, si ahí tú pagas anticipos a sociedades civiles, caes en la presunción, sí. Si pagas honorarios de manera opcional o de manera obligatoria, caes en la presunción, sí. Si pagas comisión mercantil, también puedes caer en la presunción, sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que esto ya también se abre un panorama interesante y de consecuencias graves. ¿Por qué razón? Porque si caes en la presunción y no acreditas lo contrario, de entrada esas personas son sujetas de afiliación al seguro social, debes de inscribirlas al instituto y pagar adicionalmente el 5% de aportaciones al Infonavit y qué decir y qué decir de los impuestos locales. Entonces, ustedes sabrán que derivado de los pagos por asimilables, si caen en el supuesto de afiliación, pues de entrada estarías pagando por la cuestión y efectos laborales por lo menos un 40% de carga laboral adicional al salario, ¿de acuerdo? Y como serían ya trabajadores y no asimilables, ¿de acuerdo? No reunirían los requisitos de deducibilidad para efectos fiscales y desde luego el gasto no sería deducible. Ahora, otra consecuencia y nada más ahí lo dejo como algún punto de referencia que seguramente lo voy a retomar más a ratito. ¿Cuántas veces no hemos visto tu contador, tu asesor, tu abogado, tu especialista en fiscal, etcétera, que a los que están en la fracción tercera del artículo 94, que por cierto siguen siendo asimilables a salarios y ya hablo del director general, gerente general, administrador, comisario, entre otros, que de entrada la retención es el 35% que ya veremos y que no todo es deducible que también ya veremos, ¿cuántas veces no nos hemos dado cuenta de que esas personas los consideran como trabajadores y los dan de alta ante el Seguro Social? Bueno, pues ahí nada más les dejo un antecedente que la propia ley del Seguro Social dice que cuando yo afilio a una persona sin tener el carácter de derecho habiente, que no lo tiene porque no hay una subordinación, pues estaría cometiendo un fraude al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y otra vez con la misma premisa, como lo estoy considerando como trabajador, cuando no es trabajador, pues desde luego todo lo que yo le pague de salarios, que no serían salarios, serían en monumentos, el propio Seguro Social, el Infonavit, impuestos locales, prestaciones, también seguirían la misma línea. Serían gastos contables, no fiscales, ¿de acuerdo? Entonces vean las consecuencias y aquí ya tenemos dos, en materia fiscal y en materia de seguridad social. ¿Queda claro? Entonces vean cómo se están complicando las cosas. Bueno, siguiendo con esta parte, otro de los puntos que deben de considerar, amigo, que también es algo importante que se debe de valorar, que a propósito, son de las referencias que se hacen de manera puntual en la Reforma Fiscal 2022 por aquello de los actos simulados, por aquello de las pérdidas fiscales, por aquello de la restricción del certificado del CFDI o por aquello de la cancelación, etcétera, 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 deben cuidar, deben cuidar no caer en estas tres fracciones del artículo 17H del propio código. ¿Por qué razón? Porque aquí ya no va a ser una restricción temporal, simplemente se va a dejar sin efectos el certificado de sello digital. ¿De acuerdo? Porque nos estamos refiriendo entre otras a la fracción 10, a la fracción 11 y a la fracción 12 del artículo, repito, 17H del Código Fiscal de la Federación. Y tú te preguntarás de qué habla. Bueno, pues vamos al análisis. Vean, de entrada, fracción 10, dice, insisto, estamos hablando de que se quedarán sin efecto los certificados de sello digital. Y la fracción 10 dice al texto, se agota el procedimiento previsto en el artículo 17H que lo acabamos de platicar de este código y no se haya subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal. Simplemente la autoridad dice, no has presentado el anual, entre otras cosas, te restrinjo el CFDI. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Presentarla, ¿de acuerdo? Hacer la aclaración ante la autoridad y te liberas. Una de las fracciones que hemos visto de manera recurrente, que por cierto, amigos, si me permiten, es una reforma para este año, que también viene en el artículo 17Hbis, me dice qué es lo que yo en su momento tengo que aclarar. Me dice, por ejemplo, que esto yo...